De sobra es conocido para la mayoría de los onubenses la calidad del servicio y de los platos que ofrece el restaurante El Paraíso, situado en la carretera Huelva al Portil justo antes de llegar al cruce, desde sus famosas coquinas pasando por las gambas o los diferentes arroces que preparan para su clientela. Llevamos ya el año que viene, hacemos 50 años en la hostelería que se dice pronto, y no dejamos de innovar, de cambiar, ahora tenemos nueva carta, nuevos platos, nuevos entrantes, sugerencias diarias, después mantenemos la calidad de siempre, nuestras gambas, nuestros tipos de ensaladas, la ensalada de cento yugo y de mar, la ensalada de langostino, la ensalada de bacalao, tenemos una variedad muy amplia, después nuestros arroces, tenemos arroz negros con carabineros, arroz con mogavante, caldoso seco, el arroz con pescado y marisco, arroz con secreto ibérico y gurumelo, que aunque no sea la época del gurumelo, pero lo tenemos guardado, lo tenemos confitado, y está en perfectas condiciones, es uno de los platos, uno de los arroces que más nos demandan los clientes. Pero este afamado restaurante ofrece este verano la posibilidad de que un chofer le lleve de vuelta a casa en su propio vehículo. La empresa RK2 Huelva, a través del servicio Conducimos por Ti, le recoge en el restaurante y dispone de un chofer para que le lleve de vuelta a casa, en el caso de que le apetezca tomar unas copas durante o después de la comida. De esta forma se evitan tanto las multas y la pérdida de puntos o incluso del carnet de conducir, como el peligro que conlleva conducir con alguna copa de más. Exactamente, nosotros nos desplazamos hasta donde está el cliente, una vez que nos llama, a lo mejor 30 o 40 minutitos antes, hay servicios que ya son concertados previamente, y lo que hacemos es que le ponemos un conductor para que traslade a esa persona en su propio vehículo, dejándole el coche en la puerta de casa o en el garaje incluso, y evitando cualquier tipo de problema, de tema de alcoholemia o cualquier problema. Digamos que le da una gran libertad para determinados días. El Paraíso ha atendido las demandas de sus clientes, ofreciendo de esta forma una prestación más a su clientela. Es una demanda de nuestros clientes, hay muchos clientes que vienen y no pueden o tienen miedo de pedir vino, o pedir una copa al final de la comida, y es un servicio siempre que nos están demandando. Nosotros hemos pensado por ello, hemos pensado en nosotros, en gastar más clientes, una clientela que le guste tomar un buen vino durante la comida, una copa o dos copas al final, y que se vaya a su casa con total seguridad de que no le van a quitar el carnet, ni le van a poner una multa, ni va a tener un accidente, ni va a tener ningún problema. Hemos firmado un convenio con una empresa en Huelva Innovadora, que se llama Recados Huelva, y lo que hacen es que el cliente viene con su coche, viene con los acompañantes, y ahora, pues al final de la comida, llaman a este servicio, a esta empresa, vienen con un, o sea, esta empresa viene con un chofer, se monta en su coche, le hacen firmar un contrato, por si tienen cualquier porrazo o cualquier cosa, para que no tengan ningún problema, tienen un seguro que los cubre, y los llevan a la misma puerta de su casa, incluso le aparcan en su garaje el coche. Es gratis, es gratis, o sea, viene, llamamos nosotros mismos al cliente, no tiene ni que llamar, llamamos nosotros mismos mediante la reserva a la empresa de Recados, y a la hora que nos digan, pues aquí el chofer lo recoge, se monta en su coche y lo deja en la puerta de su casa. Y es que el restaurante El Paraíso es pionero en ofrecer este servicio a todas aquellas personas que lo necesiten gracias al acuerdo alcanzado con una empresa que traslada a los clientes de una forma cómoda, económica y profesional. La prestación con El Paraíso es que depende del tipo de menú que el cliente elija, El Paraíso abona directamente lo que es el servicio, e incluso en algunos menús que son más caros el servicio es totalmente gratuito, pero en otros menús que no son tan caros, que son muy asequibles, ellos ponen parte de lo que es ese servicio. Entonces, la verdad que consultando las tarifas de menú y lo que cuesta el servicio es bastante asequible. Y nosotros, bueno, aparte del servicio gratuito que le puede salir por... O sea, depende de lo que se gaste por carta, tenemos también unos menús cerrados, unos menús desde un menú de 39,50, que está el servicio de chofer gratuito, a una degustación de arroces, que con bebida, con postre, con todo, le sale por comensal 49,50, con una degustación de tres arroces, con diferentes elaboraciones, caldosos, melosos y tipo paella, y es por 49,50 con el vino, con un buen vino, con el postre, con cuatro entrantes, con un buen segundo plato, pues le sale muy, o sea, no económico, pero a un precio muy competitivo. De esta forma, según el gasto por comensal y la cantidad de personas que vayan a utilizar el servicio, las tarifas pueden variar hasta el punto de ser totalmente gratis, hacer uso de esta forma de volver a casa que está teniendo mucha aceptación. Últimamente, en este mes, llevamos un par de meses, más o menos el tiempo de verano y eso, que los viernes y los sábados estamos teniendo que utilizar a casi diez personas, diez conductores. Además, la clientela del Paraíso ha acogido con agrado esta iniciativa. Bueno, un buen servicio porque ahora con el calorcito se toma una copita y bueno, siempre es bueno tener un servicio así que te llevas, te traes y no hay ningún tipo de problema, que es lo que hay que hacer y no bebes. Todo eso, sobre todo las murtas y ya por la seguridad de uno mismo, con la familia. Un servicio que es para desplazamientos cercanos y que se puede confirmar en el teléfono tanto del Paraíso como de la empresa RK2 Huelva. El servicio gratuito para estos tres menús o la tarifa de precio va desde aquí hacia Punto Embría o desde aquí hacia El Rompido, pasando por El Portil, o desde aquí hacia Huelva, pasando por Aljaraque, pasando por Corrales, La Dehesa. Hasta Huelva a Ciudad. Decirle a nuestros clientes que si tenían miedo por los controles que ya no hay ningún problema, que nos soliciten, pueden ver en la página de Facebook todos nuestros menús, nos soliciten por teléfono o por correo electrónico y bueno, que estaremos encantados de atenderlos como siempre y que ya no hay peligro de controles. Además ya cada vez se ven menos controles y si encima te llevan a tu casa, pues mejor. Este verano, Restaurante El Paraíso, además de ofrecer los productos típicos de la gastronomía onubense con unos platos exquisitos, le ofrece la posibilidad de quedarse a disfrutar de unas copas con familiares y amigos sin el temor de tener que coger el coche para regresar a casa. A través del servicio Conducimos por Ti.